Y la pizarra por ahora 1-1 Alberto Urbaisa Quizá por acá encuentra la oportunidad Le sacan el balón y se escapa Un pelipón zapatazo ¡Ah, qué buena carga! Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse El árbitro le suma 3 minutos más al partido Y va moviendo la pelota El árbitro que señala tiro libre ¡Cuánta elegancia para jugar! ¡Buen disparo! Se acabó el peligro Ha sido una muy buena primera mitad Dos equipos muy parejos Y solo hay que fijarnos en el tablero Para encontrar un ejemplo de lo que les digo Entre tiempo ahora en estos cuartos de final Sí, la verdad que estamos viendo un partido lindo Con dos equipos que de alguna manera Y a su manera Y se viene un cambio El árbitro pone en orden su reloj ¡No vamos con el segundo tiempo! Paseo horrible Así mucho más fácil que le quede la pelota Muy buena devolución Transporta la pelota a zona de ataque Se están prestando la pelota nada más Emre Khan Es una gran intercepción de pelota Christian Eriksen Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Hoy ha conseguido el gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Con más moral si cabe la palabra Irá a buscar un segundo ¡Aspilicuita! El juego que se abre Para encontrar espacios por adentro ¡Pum! El árbitro ha comprado la falta El jugador gira para mirarlo Y es hasta entonces que cobra Ha sido muy vehemente Tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza Está claro que hubo contacto La falta más que dura El árbitro acertó Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente El balón al defenderlo Mira el frentazo Sigue y sigue intentando tomar ventaja Van a terminar lamentando Estas oportunidades falladas ¡Qué hermoso centro! Pero le pegó con la nuca Por favor, Fernando Le queda todavía media hora El compromiso Lleva la pelota a la zona de peligro Frente al arco Toca, toca Tiki, taca No hay espacio Detienen bien esa posibilidad de ataque Va con el zapatazo Pudo hacer mucho más Emre Can Se acerca zona de ataque Venían bien y la han perdido La cohesión de este equipo es formidable La interrelación de los jugadores Definitivamente está gustando a todos Mario Sí, y principal técnico Que bueno Ha hecho las cosas muy bien Y ha juntado varios de estos jugadores Que son muy importantes Y así le pega la pelota Pelota que sale Y el árbitro que nos dice Que hay córner Ahí está la pelota De cualquiera El arquero que sale Cortar el centro Hoy no creo que haya nadie Que le haga goles A este arquero Ya entramos En el último cuarto de hora De partido Como mueven ese balón Es que hasta geometría Y en el fútbol Eriksen Goal El gol que les da La ventaja en el partido Un resultado Mario Que no refleja El trámite del partido Porque el rival Había sido Extremadamente superior No importa que sea superior Las oportunidades Hay que aprovecharla La clave Es el momento Cuando cayó el gol Así va a abandonar El campo Mario En una lluvia de aplausos Después de un brillante partido Qué lindo que el público Te reconozca Cuando ha hecho bien las cosas El partido por ahora Dos a uno Entre el zona de peligro Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio Vaya momento Que vive el estadio Mario Las gradas no paran De saltar Lo que le queda Al encuentro Se puede traducir todavía En mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido Lo pueden sacar adelante Y vaya se lo pueden sacar adelante Porque realmente El equipo se ha crecido Ha pasado de ser dominado A dominador Y por eso la gente Está como está Ahí ve el cabezazo Cabezazo Y el tapador En el fondo Ahí ve el cabezazo Y el arquero Que lo tapa Es una buena ocasión En ese lugar Le sacan el balón Y se escapa Ahí va a salir Con la chimbomba Manejada Sí señor Esa pelota Que se va Lateral Se acerca Y creo peligro Con qué facilidad Le sacó la pelota Habrá tres minutos De tiempo agregado Y ese es otro pase Bueno ¿Cuántos llevan ya Estos muchachos? La verdad Que el día de hoy Están inspirados Una gran oportunidad Levanta la pelota Cruzada Un último esfuerzo De la defensa Cuando estaban tan cerca De marcar El árbitro Que indica Que el partido Ha terminado Dos a uno Es mucho más fácil De acá En más Preparar la vuelta Mario Sabiendo que tiene La ventaja L Medlaimer Que a la luz Levanta la vuelta ¡Claro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Esta es buena! El referí que le da la ventaja, ahí se viene el cintro. Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. Va a jugar rápidamente al fútbol con las manos. Siga, siga, siga. Christian Eriksen. Transporta la pelota a zona de ataque. Baja la pelota de cabeza. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Juega el balón de vuelta. Emre Khan. Christian Eriksen. ¡Y así le pega la pelota! ¡La va a tocar! ¡Gol! Se abre el grifo, se desata la alegría, se abre el marcador. Tal y como venía, la empalmó. Muy fuerte el disparo. Y esa pelota que cruza por delante el arquero. ¡Gol! 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 Arranca nuevamente el partido. ¡1 a 0! ¡Gol! 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 Le saca la pelota que sigue libre! ¡Gol! ¡Gol! Y el traslado que queda en un rival. ... ... ... Valencia. Hablar de Atlético Nacional del Berdolaga me hace recordar a Andrés Escobar, Mario ¿Y eso? Y bueno ¡El disparo un zapatazo! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota, horrible Christian Eriksen Entra en zona de peligro Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella Nunca mejor dicho como con la mano, le acaba de regalar la pelota al rival Después de una buena serie de toques, pierde la pelota Morja Valencia Pierde el control del balón Se van acercando, viene una oportunidad clara Siga jugando, dice el árbitro Se empiecen a juntar los albañiles Muy buena entrada Ese centro al área va a generar una oportunidad Le pega de cabeza ¡Madera! Magneli Torres Valencia 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 El balón que se escapa y tiro de esquina A ver si logran sacar ventaja de este lateral Valencia 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 Zona de ataque. Y ahí va eso. Sale el arquero a cortar el juego. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Que parece le pegó con un huarache al centro. Más fácil para el defensor aún. Lleva la pelota a zona de peligro. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Christian Eriksen. Centro al área y busca crear peligro. Entretiempo en la... Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro. Que la gente quiere ver fútbol. Y nosotros también. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Bueno, el servicio al costado. ¡Bel disparo! Gigantesca atrapada de este arquero. Díaz. Díaz. ¡Buen disparo! ¡Es una sensacional tapada! Esa pelota que abandona por el fondo. ¡Hay tiro de esquina! ¡Buen disparo! ¡Era para hacerlo Mario se le escapa! ¡Qué pena! Y podía haber acortado la diferencia. El técnico que quiere modificar el trámite de este partido. También el marcador. Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha. Pudo hacer. ¡Ha marcado la falta! ¿Sacará alguna tarjeta? Con 10 se juega mejor que con 11. Bueno, lo tendrán que probar. Sí, la ventaja la tendrán que mantener con 10 ahora. Se va bastante difícil. Se acerca zona de ataque. Centro peligroso. Y se ha quedado con el balón. Es enorme lo de este arquero. Ha fallado en el disparo y el empate que no llega. ¡Qué oportunidad más clara! Y acá tenemos la distribución de los disparos al arco, Marito. A veces es más importante tirar poco y adentro y no tirar mucho y afuera. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Se van acercando. Viene una oportunidad clara. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. ¡Viene una oportunidad! 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 Tocan y la mueven. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. La está mandando al área. El centro que queda justo en las manos del arquero. Valencia. Entra el jugador y quizá tenga una. Frente al arco. Tocan, tocan, tiqui, tocan. No hay espacio. Mosquera. Ha sido una brillante atajada del arquero. Fernando, el día de hoy es de los arqueros. Mosquera. No pudo liberarse de la marca y la pelota se le escapa. Alto León Ramírez. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Se acerca y crea peligro. Borja. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Cristian Eriksen. Con qué facilidad le sacó la pelota. Epa, este es buena. Aquí hay opción. Gracias por ese centro. El arquero que sale a cortar el centro. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Marito, apenas si nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido. Es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gooooool! ¡Golazo! Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Ha caído el gol. Un balentazo de agua fría. Es que el gol puede caer en cualquier momento. Pero nunca pensamos quién lo podía llegar a hacer. Y por ahora la pizarra dos a cero. Lleva la pelota a la zona de peligro. Ha metido la pelota en profundidad. Quiere apoyo con un compañero. Díaz. Una pelota filtrada espectacular. ¡Ahí lo tiene, ahí lo tiene! Serán tres minutos los que le sumen a este partido. Aquí puede haber una oportunidad. Se va por el fondo. Tiro de esquina. Es una gran intercepción de pelota. El partido que llega al final. Dos a cero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo están? Junto a Mario Kemp, Fernando Palomo El fútbol nos da estos días de fiesta Para vivir la emoción de la gran final de la Copa Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Veamos esta formación como algo positivo. Los equipos buscan atacar. Defienden con tres, cierto, pero se quedarán con tres. Van a ir a atacar con más. Por eso es la mitad de la cancha poblada. Es un estadio escogedor, Mario, pequeñito. Te da la sensación de que en cualquier lugar que nos pusieran la cabina podríamos ver espectacular. Eso es lo lindo que tiene este estadio. Al no ser tan grande, la ubicación es perfecta. Bueno, Marito, ¿cómo son las cosas en el fútbol? En la historia los clubes generalmente se fundan en un café, en un bar, en una cafetería, en una reunión entre amigos. Lo que resulta es un club histórico como Santa Fe. Bueno, sí, es una cosa increíble que puede ser un café, puede ser después de una pachanguita, de un partidito que hayan hecho. Se sienta, toman algo y empiezan a pensar qué se puede hacer. No tan grande en un principio, pero vamos a crear un club. Se van acercando, vino en oportunidad clara. Queda la pelota suelta, ¿quién no quiere? Ha entrado con fuerza en vía, la pelota lateral. Transporta la pelota a zona de ataque. El cabezazo, el arquero y una actuación brillante. El árbitro señala un tiro de esquina. Buen balón profundo. De cabeza, se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. No, se le da. No, se le da. Entre zona de peligro. Frente al arco, toca, toca, tiqui, taca, no hay espacio. Bonito pase con comba y todo. Llega a cortar bien el arquero. Emre Khan entra el jugador y quizá tenga una. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. 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 Cuélt discs Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Ese gol podría haberle dado la vuelta al partido. Qué cerquita ha estado este jugador de darle el triunfo a su equipo. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. ¡Epa! ¡Esta es buena! Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. No hay que adelantarlo, a los contrarios ahora se queda con la pelota. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Muy buena pelota entre líneas. Gran forma para cortar el cintro. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. ¡Le va a pegar! Una entrada fantástica que termina en córner. ¡Bien! Sale la pelota, saque de mitad. Christian Eriksen. Aquí puede haber una oportunidad. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. La levanta bien. ¡Mira el frentazo! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. ¡Qué bien! ¡Cárdena! 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 William Tecillo. Se acerca zona de ataque. Ahí está la pelota de cualquiera. Carlos Armoleda. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Toca rápido y bien. ¡Gómez! ¡Brillante el arquero! 3 minutos. A mitad. Christian Eriksen. Hemos llegado al final de los primeros... Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Y tiene con quien. Había batera levantada del otro lado de la cancha. El árbitro asistente está marcando. Y ahí falta. Un mal toque de pelota. Solo contrarios para recibir el balón. Gracias, le dicen. Hoy parece que no ha podido ofrecer ni cerca de su mejor versión. Hoy me parece que los defensas están mucho mejor paraditos que este delantero. No lo han dejado respirar, le están soplando en la nuca. Y claro, las poquitas que ha tenido, no la ha aprovechado. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Ya perdí la cuenta de los toques. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios. ¡Gómez! ¡Qué manera de atajar esta pelota! Se van acercando, viene una oportunidad clara. Buena pelota es el espacio. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! Se le escapa la pelota después de la entrada. Christian Eriksen. Ahí tiene compañía en esa jugada. ¡Le metió comba! Ha cortado muy bien el centro. ¡No! ¡Qué triste manera de regalar la pelota! Ya está preparado el cambio. Muy buen anticipo del balón. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Entra el jugador y quizás tenga una. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano. Buscando espacio. Bueno el corte defensivo para quedarse con el centro. Y la pelota aquí se escapa por el fondo, por el tiro de esquina. Se viene el lateral en ataque y puede ser peligroso. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Le va a pegar Polo. Christian Eriksen. Estamos viendo que este equipo Mario no tiene comunicación. No hay química. Se refleja en su rendimiento. Este jugador particularmente no parece que esté a gusto con sus compañeros. Totalmente de acuerdo. Está teniendo muchos problemas para mejorar su desempeño. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Lleva la pelota a zona de peligro. Qué lindo que toca en el balón. El centro es bueno, pero mejor lo anticipo en el fondo. No logran pasar bien la pelota. Veo a estos jugadores, su química. Y está claro que juntos han logrado formar un verdadero equipo. Yo también lo creo así, Fernando. El técnico ha sabido mover las piezas y elegir a los mejores. Transporta la pelota a zona de ataque. El técnico que no quiere esperar para que el partido se va desarrollando de otra forma. Prefiere hacer dos cambios en este preciso instante. Quedan 15 minutos en este partido. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Parece que han entrado ya en una posición a donde lo que el fútbol le reclama es ir a defender. Mira, si esto no es invitación para que el rival te ataque. Bueno, me parece que ya está todo dicho. El entrenador ha mandado repliegue a todo el equipo. Y están todos prácticamente en su campo. Se le escapa la pelota después de la entrada. Le pegó gigantesca atajada. Qué buena atajada. Y al contrario, no se va por delante del marcador. Tiro de esquina desperdiciado. Pase flotado. Y la defensa se queda con el balón. Esta pelota lleva dedicatoria. Era bueno, pero para la siguiente que encuentre un compañero sería mejor, ¿no? Christian Eriksen. Marito es impresionante, ¿no? La verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Pierde el control del balón. Pelota que regresa el compañero. Entra en zona de peligro. Se inventó una línea de pase. Bien cruzada. Qué buen disparo. Qué buen disparo. Ha estado formidable el arquero. Fernando, no creo que le vayan a hacer un gol. Borja. Este es el tiro de esquina que los hace soñar con el triunfo aún. Aquí puede haber una oportunidad. Mirá eso. Y ahí le pega la pelota. Le pega gol. ¡Gol! Increíble. Lo están ganando cerca del final. No sé si es este el gol, Mario, que por fin le da la ventaja a este equipo y quizás el partido. Yo no sé si será el partido, pero falta muy poquito y este equipo se lo merecía. Por favor, uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo. El equipo en la cancha. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Y todo estaba preparado para ir al tiempo extra. Y ahí está el partido, termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos del capitán de este club. Que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa. Se levanta el trofeo. Ahí los tienen campeones. Ahí se vienen los aficionados. Desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título. Gran premio. A una enorme temporada. Y ahí lo tienen. El plato de campeones ofrecido a la tribuna. Ahí se vienen los jugadores para la foto colectiva de esta familia futbolística. Que ahí tiene su trofeo como premio al trabajo realizado durante toda la temporada. Esta será la imagen que todos guarden como recuerdo de este enorme equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la pelota! ¡Le pegamos!